¡Hemitarre cargo! Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. Aquí les traigo el último tryout para ingresar al clan de GK6. Bueno, pues aquí estamos festejando o por festejar los 400 suscriptores a mi canal. En el cual les voy a hacer una invitación muy cordial para este fin de semana. de semana, por las fiestas de Guayaquil tal vez, si los que van a pasar en casa pueden conectarse, los voy a invitar porque voy a realizar un pequeño torneo, un pequeño cuadrangular de 4 a 6 equipos, para festejar mis 400 suscriptores, los invito a formar parte de esta fiesta, los que van a estar en casa pueden conectarse, van a ser invitados míos, van a trabajar con mi host, también los voy a grabar para subirlos a mi canal, bueno pues, y comentándoles que yo ya regalé los primeros códigos, bueno, los primeros códigos que regalé por suscriptores fueron los de Destiny Beta, ya me lo agradecieron también, me he olvidado de subir esos videos, he estado subiendo los videos de Destiny, que también está muy bueno por cierto, esos códigos los regalé justamente la semana pasada, si no me equivoco, fue por el día jueves, ya, voy a regalar, como les dije, voy a regalar una tarjeta de Playstation Plus, así que estén muy atentos, en cualquier momento subo los códigos, para los que me tienen como favorito, bueno, recuerden que los que me tienen como favorito, y ellos van, y son las primeras en ver el video, prácticamente se llevaron las tarjetas de Destiny, los códigos de Destiny, quedé obsequiado, bueno, les voy a contar un poco sobre lo que voy a realizar este fin de semana como torneo, bueno, los torneos van a ser con las reglas del MLG Variant 2 de 3, o sea, van a haber 3 partidas, el que gane 2, va a pasar a la siguiente ronda, va a ser entre 4 o 6 equipos, nada más, bueno, en qué consiste, los mapas van a ser, el primero, Dominion Stryson, el segundo, va a ser Blitz and Freight, como el que están viendo, el tercero, va a ser, eh, eh, Warhop, eh, Search and Destroy, o buscar y destruir, y, qué más, ya, los dos últimos, los últimos, los dos últimos equipos que queden entre los dos grupos, porque van a ser 4, ellos serán a la final, y, va a ser, eh, tal vez, 3 de 5, para hacerlo más emocional, y, va a ser todo, grabado, todo va a ser grabado, espero que quieran participar, los invito a IG, LOT, 7OR, todos los, los, los clanes, eh, que puedan participar, el bienvenido sea, eh, de Kill, si quieren participar, Equa, EQ1, están bien, bienvenidos, eh, ya saben, solamente, lo único que tienen que hacer es suscribirse, comentar, y decir quién va a ser el líder de su equipo, y yo lo entiendo en Kill, mandando una invitación, eh, para yo poderles invitar, eh, aquí estamos con Adrián, terminando la primera ronda de Blitz, vamos a la segunda ronda de Blitz, ya, perdón, eh, ya bueno, como les iba diciendo, eh, esto, ¿en qué consiste el torneo? Solamente es amistoso, no, no les prometo nada que voy a regalar alguna, alguna, alguna cosa o algo, solamente es un amistoso, que van a hacer, vamos a probar, o voy a probar, para poder jugar con mi host, ya que tengo en mente, hacer otro tipo de torneo, en el cual, vamos a ver, si lo puedo, amarrar con la página de MLG, y puedan ser rankeados, ¿no?, para poner un poco más interesante, y promover más el competitivo aquí en Ecuador, también no les deja conocer, que muy pronto se realizará, el torneo Powered, de, de Dead Life, en el cual GK6, el año pasado, fue campeón, eh, esperemos que, este año también lo vuelva a ser, pero, y que haya más equipos, eh, de, de aquí en Ecuador, que puedan participar, ¿no?, el año pasado, fue el primero, esperemos que se vea mejor, y podamos, ser campeones nuevamente, eh, ¿qué más?, bueno pues, ah, les garantizo que, eh, para ese día, va a obtener, el 100% de mi internet dedicado, para ustedes, no va a haber nadie que nos moleste, no va a haber nada, es solamente, el internet, netamente para ustedes, vamos a grabar, vamos a conversar, vamos a, a interactuar con el canal, porque van, no se sabe si lo voy a hacer en vivo, o, grave con voces, y todo, y todo, bueno muchachos, sin nada más que decirles, espero que, me agreguen, ya saben, manito arriba, denle like, suscribirse, favoritos, hasta la próxima, chau. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!